Bueno, la nueva resolución de AFIP es el tema del débito y el efectivo. Todos los comercios que estén habilitados en BASA y el BASA tienen la obligación de tener un post y trabajar con tarjeta de débito. Desde una estación de servicio, desde una farmacia, desde un kiosco o un almacén. Si una persona siente que va a cargar combustible o va a comprar la compra del mes y la persona le dice no, no trabaja con un débito, esa persona automáticamente tiene que venir a la Oficina de Defensa del Consumidor y hacer su reclamo y nosotros ya ahí tomamos la carta en el asunto. Es una nueva resolución de AFIP, es una ley, es obligación. No hay un parámetro, si yo quiero trabajar con débito, no quiero trabajar con débito. Si BASA y el BASO está apuntando a ser una ciudad turística, es un punto fundamental el tema del débito. La gente de la ciudad, por un tema de seguridad y de comodidad, trabaja con débito. Nosotros, todos los locales, todos los comercios habilitados de BASA y el BASO tienen que tener un PON y tienen que aceptar el débito. Yo la semana pasada estuve hablando con la gente de YPF, que era la BD, porque son los que más cargan combustible y lo más caro. Hablé con la señora que se encarga de la parte contable y ellos accedieron a hablar con YPF, con los abogados de los contadores y calculo que la semana que viene nos vamos a reunir para ver si ya tenemos todo engranado para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar con el débito en la estación de servicio. ¿Y cómo responden, digamos, los negocios de BASA y BASO a esta nueva legislación? O sea, ¿lo hacen, trabajan o se están resistiendo? No, mirá, la verdad que la mayoría de comercios, la mayoría ya que he hablado, están de acuerdo, aparte es AFIP, no hay opción a elegir. Y después hay mucha gente que gracias al Facebook ha visto esta resolución y se ha acercado a, no a denunciar, a ejercer reclamos sobre eso local, y hemos hablado y han aceptado. Eso por un lado, y después contanos, ¿cuáles son los horarios que manejan acá y más o menos de qué se trata Defensa al Consumidor? ¿Quiénes pueden venir a reclamar? ¿Qué podés venir a reclamar? ¿Acerca de qué temas podés reclamar? Perfecto, los horarios son de martes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Toda persona que sea de Basahil Basso, obviamente, Mantero, y todos los pueblos alrededor que no tengan oficina de Defensa al Consumidor, pueden venir a hacer reclamo. Cuando uno sienta que un derecho al consumidor fue vulnerado, puede utilizarla. Compró un teléfono y la garantía no le cubre, quiere dar de baja un servicio, te estoy comentando los casos que se ven más, ¿no? Quiere dar de baja un servicio y no se permite, sobre obras sociales, sobre un medicamento que no los cubre, sobre telefonía celular, telefonía móvil, todo reclamo que sienta que están fallando, un maltrato en un negocio, comprar mercadería vencida en un negocio, todo eso nosotros tomamos esos reclamos acá en la oficina. Digamos, por ejemplo, suponete que yo soy un vecino que viene a reclamar, vengo y reclamo y te digo, mirá, no me dan de baja el servicio de celular. Desde ahí en más, ¿qué hago yo como civil y qué hacen ustedes? Nosotros lo que hacemos como civil, vos te acercás a la oficina, tenemos una entrevista, me contás el caso, yo mientras que vos me vas contando el caso, yo lo redacto. Vamos a tomar un ejemplo de Telecom, por ejemplo, que hemos tenido muchos reclamos. Viene la persona, me dice que hace un mes que no tienen teléfono, ellos vienen, yo le tomo una declaración de todo lo, a pie y letra lo que dijo, se lo mandamos a la parte legal del Telecom y nosotros tenemos entre 7 y 10 días hábiles Telecom en resolverlo. Si Telecom en 7 y 10 días no resuelve ese caso, nosotros ya hacemos un pedido de audiencia. Citamos al abogado de Telecom, entre las dos partes, la persona que hace la denuncia, nosotros como entidad municipal y Telecom. Y ahí se resuelve. Tratamos de no llegar a la instancia, obviamente, legal, por una cuestión, digamos, burocrática también. Yo le aclaro a la gente, esto es totalmente gratuito, es municipal, digamos, es público. No son tiempos tan ágiles como un abogado o como lo privado. Y también sobre los reclamos que puede hacer la gente acá en la oficina a las obras sociales. Contanos un poquito. La gente se acerca mucho con un poquito de miedo, preguntando si pueden hacer reclamos a obras sociales. Mirá, en las últimas dos semanas tuvimos casos bastante, todos los casos son importantes, ¿no? Pero casos importantes sobre una persona que, obviamente, por una cuestión de respeto, no decimos cómo se llama, nada, por una prótesis ocular, la cual es la obra social, miró para el costado y no se la cubrió y gastó 8.800 pesos. Ella vino a hacer un reclamo por un servicio telefónico y me comentó, bueno, y estamos tratando el caso y sabemos que esa plata tiene que ser devuelta y está siendo devuelta de a poco la persona. Que son 8.800 pesos, que no, es mucha plata. Y sobre las obras sociales, me preguntaba, las obras sociales también, hay muchos reclamos sobre las obras sociales sobre pacientes oncológicos. Hay una ley nacional que pacientes oncológicos, el 100% del tratamiento tiene que ser cubierto. ¿Sí? Hay varias personas que ahora se les cubrió en el 50, el 70, el 85. Así que cualquier persona que tenga problemas con una obra social, desde reclamos por impago de medicamentos o demás, se acerca a la Oficina de Defensa del Consumidor y lo puede hacer. También le aclaro el tema de los, que ahora se está hablando mucho, el tema de los certificados médicos, que es obligación que el médico, cuando extiende un certificado médico y solicite un medicamento, que sí o sí tiene que poner el genérico también, por una cuestión de costo. Se acostumbra solamente a poner la marca del producto, que es el más caro, pero es obligación que también que el médico ponga el genérico para que la persona también pueda elegir, digamos. Hay mucha diferencia de un medicamento de 200 pesos a 80 pesos. Sí, más vale. Otra cosa que te quería preguntar es, por el tema de salud, por ejemplo, la mala praxis, ¿se puede también, ¿se puede reclamar en Defensa del Consumidor o no? Ya lo que es mala praxis, digamos, pueden hacer, digamos, nosotros, nosotros el 100% de los casos los tomamos, por lo menos para que el vecino se sienta acomodado, perdón, que se sienta contenido y escuchado. Si ella, ya si es un tema de mala praxis, digamos, yo le recomiendo a esa persona que venga a la Oficina de Defensa del Consumidor, que me deje el caso, nosotros le vamos a Cristian Barreto, que es el secretario del Gobierno, que él se encarga de la parte legal de la oficina, y ahí por lo menos le vamos a dar un asesoramiento gratuito de cuáles son los pasos que tiene que seguir.